Se están llevando a cabo los procesos administrativos correspondientes para la adjudicación e implantación de las titulaciones de grados y posgrados que se van a impartir en el campus Lorquino a partir del curso 2010-2011. El director general de universidades, Eduardo Osuna, ha informado de que se ofertarán los grados de Enfermería, Nutrición y el posgrado de Economía Social. El título de Enfermería va a ser una auténtica realidad y el título de Nutrición son aquellos que en fecha próxima, en fecha muy próxima, van a ser remitidos a NECA y al Consejo de Universidades para posteriormente ser autorizados, como decía, por la comunidad autónoma. Un título que ya ha sido verificado es el título de posgrado de Economía Social. Por tanto, podemos asegurar que estos tres títulos, sin duda alguna, van a ser una auténtica realidad el próximo curso. Osuna ha añadido que se está trabajando para que en el curso 2011-2012 también se oferte graduado social y los máster en Audiología y en Enfermería Geriátrica. En cuanto a los procesos de contratación del personal asegurado, que se está trabajando en tener los datos del profesorado que se necesita con el asesoramiento de la Universidad de Murcia y la Politécnica de Cartagena. En principio, para las tres titulaciones que se impartirán en el próximo curso, será de alrededor de 40 profesores para el primer año académico.